Hola, ¿qué tal? Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos una vez más a su programa Diálogo Abierto a través de la pantalla de Somos Tele. Aquí estamos, para llevarle una entrevista más del acontecer diario, de lo que día a día está como temas principales en nuestra vida, en esta época de pandemia, que bueno, nos ha tocado vivir en nuestro país y que ha tocado vivir en el mundo entero. Hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona, es el tema del deporte. Lo vamos a hacer con el presidente de la Fundación para el Deporte del Estado Lara, Miguel González, que bueno, nos va a acompañar durante esta entrevista especial para todos ustedes, porque hay COVID-19, hay pandemia, pero queremos saber también del deporte. Bienvenido Miguel, a Diálogo Abierto a través de la pantalla de Somos Televisión. Bueno, buenas tardes hermanos, muchas gracias por la invitación, bueno, en esta vía, gracias a Dios, estamos fortalecidos y bueno, combatiendo esta gran amenaza que es el virus COVID-19, pero creemos que en nombre de Dios pronto va a pasar y bueno, seguimos trabajando y sirviéndole nosotros a nuestra sociedad, a nuestros atletas, hoy en día viviendo gran experiencia con el deporte larense, con un gran equipo de trabajo y bueno, seguimos avanzando, ahorita tenemos una grande meta que cumplir y creemos que si seguimos así como vamos con un equipo, lo vamos a lograr a corto plazo. Miguel, en este tiempo de pandemia, ¿a qué se ha dedicado la Fundación para el Deporte del Estado Lara? Y lo pregunto porque bueno, nada, no tenemos al deporte activo totalmente, tenemos las instalaciones cerradas porque por la pandemia hay una parálisis en el deporte como tal, más allá de que por ejemplo el Deportivo Lara sí pueda estar entrenando, que los equipos profesionales en Venezuela de fútbol estén entrenando, pero bueno, existe esa parálisis en el deporte. ¿A qué se ha dedicado la Fundación para el Deporte del Estado Lara a cargo de Miguel González durante este tiempo de pandemia? Bueno, importante hermanos, estamos ahorita con el programa Entrenando desde casa, realmente hay un grupo de atletas pues que están allí cada día desde sus hogares, trabajando con sus entrenadores, dentro bien sea orientado por sus academias, asociaciones o clubes, y bueno realmente nosotros muy pendientes del deporte de alto rendimiento, dado que ahí se maneja un equipo profesional, metodólogo, que le están dando seguimiento. Y bueno, realmente la Fundación del Deporte para el Estado tiene una vía administrativa como este rector del deporte, la cual hay casi 22 direcciones que la cual se están, se han reestructurado realmente para acelerar procesos administrativos, la cual estaba la Fundación en deuda pues de poder ratificar, eso entra desde la organización de los canos de arrendamiento para las asociaciones privadas y realmente la regularización del uso de las instalaciones. Y para eso a nosotros ha sido una gran oportunidad porque nos ha permitido relacionarnos más con los representantes de cada disciplina, bien sea en lo público y en lo privado, que es lo más interesante para nosotros. Y también hemos logrado llegarle y conocer también a nuestros atletas, porque realmente te puedo decir que falta mucho por conocer aquí en Fundela por parte del equipo, pero realmente he tenido la oportunidad de rodearme con personas que han sido atletas y que hoy en día son servidores públicos y están a la disposición de atender y servir el deporte larense. Y bueno, como esa, recuperando las instalaciones deportivas, haciéndole su gran mantenimiento, embellecimiento. Hay instalaciones deportivas que, bueno, tenían algunos botes de agua, la inseguridad. Estamos en todo ese proceso y creo que ha sido muy efectiva pues realmente, y recuperando también las canchas en los municipios. Estamos en los municipios, visitando los municipios, junto al alcalde, a todos aquellos responsables del deporte municipal, haciendo el trabajo. Realmente es una experiencia muy bonita. Miguel, más allá de lo que estamos viviendo con la pandemia, con el coronavirus, tú como presidente de la Interrector del Deporte del Estado, Lara, espera, quiere, está de acuerdo con que retorne el deporte a sus actividades, entre comillas, normal. Mira, claro que sí. Estaba yo viviendo una experiencia con los muchachos que están próximamente de llegar a Tokio ya en 2021. Esas actividades deportivas grandiosas y conversaba con ellos. Obviamente ellos son los únicos que están por instrucciones del Ministerio del Deporte, ya evaluados para hacer uso de las instalaciones luego de una desinfección con todos los procesos de rigor de prevención COVID-19. Y claro, siempre y cuando sea parte, estemos a la disposición de la emergencia que ha marcado nuestro presidente, nosotros de la República, seguimos nosotros avanzando y apenas tengamos nosotros la oportunidad de que se abran las puertas y la disciplina, estamos a nuestra entera disposición. Claro que sí es importante, el deporte. La actividad física para el ser humano, aparte que motiva la salud, realmente hay unos resultados positivos para nuestro país, pues que es Venezuela, a nivel mundial en el deporte somos reconocidos. Miguel, están ustedes... Imagen Lara, que contamos con las instalaciones. Miguel, están ustedes fiscalizando, están ustedes visitando las instalaciones deportivas, constatándose de que no se estén usando en este tiempo de pandemia, que no la estén usando los que no tienen permiso para hacerlo, que no estén llegando personas de las comunidades a jugar, por ejemplo, futbolito en una cancha porque no está permitido. Claro que sí, hace 15 días emití un oficio a los organismos de seguridad para que ellos tengan en cuenta que no debe haber contacto con balones ni nada de eso porque a nivel comunitario se nos hace un poquito engorroso, pero sí estamos siempre buscando la manera de nosotros concienciar a la colectividad larense, incluso a través de los consejos comunales. Ahorita tenemos una consulta para lo que es la apertura de la ley y del Instituto Regional de Deporte y a través del Ministerio de las Comunas nosotros afianzamos con ellos esa consulta y también estábamos solicitando a través de esta misma vía a varios actores deportivos comunitarios de que nos apoyen a prevenir desde las comunidades. Ahora, las instalaciones deportivas que están bajo la gerencia directa del director de Tundela en este caso, si estamos nosotros en garantía de que realmente no están haciendo uso de las instalaciones, excepto los que están, para proyectado Tokio 2021, que obviamente esas competencias tienen que, nosotros tenemos que garantizarlas, pues, ¿me entiendes? Primero aplicamos lo que es el mantenimiento, la desinfección, luego seguimos en ellos ahorita, incluso Dios mediante ya esta semana que viene estaríamos dotando a algunos atletas con materiales deportivos, con zapaticos y otras cosas para nosotros seguir bajo nuestra corresponsabilidad, lo que la misión y visión de esta institución demanda. Esos atletas, los cuales nombran, de Ruta Olímpica, específicamente están entrenando en el Máximo Gloria y en el gimnasio Jacinto Lara de Esgrima. Atletismo y Esgrima. Esas instalaciones, entonces, están abriendo y están siendo desinfectadas cuando se amerite para que ellos puedan entrenar. Mantenimiento constante. Ahorita nosotros tenemos, gracias a Dios, contamos con una espectacular cuadrilla de mantenimiento de Fundela. Servidores públicos que tienen tiempo aquí y aman, pues, lo que hacen. Tienen mucho las instalaciones deportivas, entonces ellos se les colocaron dos desperjadoras, se les colocaron los equipos y cada vez ellos están visitando las instalaciones deportivas para donde están los chicos, para ambientarlo y asegurar que, bueno, por parte del equipo se les está garantizando desde el mantenimiento, desde los baños hasta la desinfección. Realmente creo que sí se está trabajando en eso. Hablar del Máximo Gloria y, bueno, ustedes hace algunas semanas atrás conversaron, mostraron a los medios de comunicación el trabajo que vienen realizando en el Máximo Gloria, tanto las áreas aledañas a las áreas deportivas como el fútbol, en el cual también se está trabajando. Pero hablaron de un tema que en el Estado siempre ha sido noticia, y es el tema de las piscinas. Y antes de caer en las piscinas bolivarianas, bueno, te nombro la del Máximo Gloria porque ustedes anunciaron que iban a reacomodar, que iban a rehabilitar lo que es la piscina del Máximo Gloria. ¿Están trabajando en eso? ¿Crees que sí puedan rehabilitarla? ¿Cómo lo van a lograr? ¿En qué tiempo pueden hacerlo? Mira, nosotros primero estamos entrando en los abordajes. Punto y círculo, ¿verdad? Que lo dan hoy día nuestras mediaciones populares. Consejo Comunal, VCH, es una figura jurídica que tiene a nivel de una organización hoy en día el Estado venezolano. Nos ha permitido concienciar primero a la comunidad, que hace punto y círculo en las instalaciones deportivas, con que ellos también, no es que nada más les duela, sino tengan sentido de pertenencia de la instalación que tienen en su entorno. Bueno, luego, nosotros de entrar allí a Barrio Ajuro, que está diagonal al Máximo Gloria, llegamos a los directores de las liceos y escuelas cercanos, les concientizamos para definir la alianza, y bueno, nos metimos a desarrollar la primera fase, que fue la instrucción de nuestra gobernadora, Carmen Meléndez, de la recuperación de esas instalaciones. Realmente, para nosotros también es importante, hicimos un llamado a las asociaciones y a los clubes y a las escuelas, que hacen vida dentro de la instalación, para concienciarlo. Es un trabajo, es una triada, que lo colocamos allá. Estado, sociedad y institución como tal. Y bueno, y ellos, que son parte de esa gran, que hacen vida activa en esas instalaciones. Nosotros arrojamos ahí la primera fase y ya colocamos la primera fase en la piscina, que nos hacía falta un cable que se le había gustado, y ya gracias a Dios lo tenemos en nuestras manos, estamos esperando una bomba de achinges, para nosotros seguir reactivando la segunda fase de recuperación de esa gran piscina que tenemos allí. Y ahí se pintaron las fachadas, los gotes de agua, se le hizo un mantenimiento integral, se hizo un chequeo, un levantamiento de todo lo que tiene la parte eléctrica. Las canchas se pintaron, se dejaron el 100% activa la de básquet, la de voleibol, la de fútbol, con todas las mallas, con material deportivo. Se aperturó la primera cancha en el estado de Béisbol Fan, que es pelotí de goma, ahí adentro. La de címetros planos se le hizo un atenimiento en general a la pista de atletismo, que es la certificada a nivel nacional. Aquí en Lara la dejamos para el uso. Ahorita vamos con otro retoque de mantenimiento y de seguir levantando las paredes caídas, porque es ya la segunda fase, y seguir botando la basura que existía allí. Nosotros en la primera fase, te puedo decir, hermano, con responsabilidad que sacamos 31 volteos de basura. Y todavía nos falta, todavía nos falta. La fachada del boxeo, que nunca fue tocada, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de tocarla, pintarla. Y te puedo decir que la malo calificada, cuando te digo, y reconozco el gran trabajo que vienen haciendo la cuadrilla de Pundela, son hombres y mujeres, trabajadores de hace muchos años en esta institución, que hoy en día, gracias a Dios, me siento feliz, y ellos también, y todos nos sentimos bendecidos de trabajar en equipo. Que la comunidad, asociaciones, clubes, atletas, todos colaboramos en poner la mano amiga para que esto se diera, pues, ¿me entiendes? Eso fue un trabajo en equipo, en el que yo te diga, ¿alquilamos nosotros una empresa privada? No. Ahora, ¿qué se hizo la gobernadora del Estado Lara? Bueno, la materia de pintura, el tema de unos materiales deportivos que hicimos entrega el día de la entrega de la primera fase, accionó Corpolé con el alumbrado, Barrio Neotricolor con los camiones, con la máquina, eso sí, esto fue un trabajo en todo. Ahora, Miguel, hablando de piscinas, ¿cuál es el estatus de las piscinas bolivarianas en este tiempo donde no se están usando, donde no hay entrada en el complejo como tal? ¿Cuál es el estatus de las piscinas bolivarianas ahora mismo? No descansa la coordinadora, porque todos los coordinadores, es importante explicarte eso allí, un poquito de la gerencia de lo que hoy en día es Fundela, los coordinadores en las instalaciones son las máximas autoridades hoy en día, ellos están responsabilizados con su equipo de trabajo de, bueno, un mantenimiento en constancia, pues con control de seguimiento y por lo menos la piscina bolivariana en vista de que no se está utilizando por razones, se tiene el, este, por medidas de seguridad, ¿me entiendes? Un promedio de agua allí y, bueno, se está dándole continuidad a lo que es el mantenimiento de las áreas comunes y, bueno, aprovechando que los clubes, las academias y las asociaciones se pusieran de acuerdo en cumplir con los departamentos de Fundela, que en este caso poco lo conocían, nosotros nos hemos dado la tarea en la parte legal de darle a conocer cuál es la persecución por aquí, fijarles sus canos de arrendamiento, si nos han, este, declarado ante auditoría, declaren, ponernos de acuerdo con las actas constitutivas, eso lo está haciendo Fundela, lo estamos ayudando juntos, un trabajo con Zarelli, este, con servicios de registro público, lo estamos haciendo también, esto nos ha permitido a nosotros ir conociéndonos más y, este, que ellos también, así como asociaciones que tienen una gran corresponsabilidad, se aboquen con nosotros. Y, bueno, la piscina bolivariana es activa, realmente podemos considerar, pues ahí se están haciendo reparaciones también de los alumbrados, pues, para darle luz y concientizando el punto y círculo, porque, bueno, tú sabes, los muchachos jóvenes, adolescentes que habitan cerca, se ponen que el tiempo de noche, salen a bañar, si a nosotros nos corresponde, este, aplicar nuestras medidas de emergencia. Para eso contamos con el 49, policías comunales que están allí en el velódromo, ellos están ahí prestandonos el apoyo en ese punto y círculo, porque también era, las instalaciones eran víctimas de los robos, de los hurtos, y entonces, bueno, ellos nos están prestando el apoyo allí de la seguridad para, de tenis, piscinas bolivariana, alquile machado, velódromos, cardenales de Lara, Fortuna Torellana, Napoleón, son casi ocho, nueve instalaciones deportivas, bueno, junto a nuestros vigilantes de Fundela, que no poseen ni un arma, no tienen, sino que hacen su llamada, bueno, ellos nos están apoyando para mantener la seguridad. La verdad que ha sido una experiencia bien bonita, hermano. La atención que han podido tener los entrenadores, deportistas del Estado Lara, entrenadores de selecciones, que están allí con la Fundación para el Deporte del Estado Lara, si has podido hablar con ellos, si has podido darle una mano, si has podido entregarle alguna bolsa de alimentos, si has estado con ellos de la mano, Miguel. Bueno, sí, fíjate, con respecto a las becas, y los entrenadores, ya el ministro, se dio hace un uso de entrega, una bolsa de comida, se está haciendo el pago de las becas, se ha entregado todo lo que es la parte de asistencia social, se le puso el equipo médico con todos los equipos de Fundela para atención directa hacia ellos, se está ahorita en un proceso de actualización de datos, porque acuérdate que es importante tener en cuenta de que las asociaciones, es decir, las academias, asumieron una responsabilidad con los entrenadores, tanto así de que, casi que ya algunos entrenadores ya pasaron a tener un perfil ya privado, después de ser públicos, por el tema del pago, pues, no es como que aquí, un sueldo mínimo, o un poco más de sueldo mínimo, tu seguridad en la parte de salud, y todo lo que el Estado le propone, pero viene una academia privada, y lo ofrece en dólares, pues realmente es un temita ahí de evaluar, pues, de crecimiento de la persona también y la situación económica, pero sin embargo, Fundación del Deporte para el Estado de Oladar, y cumpliendo las instrucciones de la gobernadora, que está muy pendiente, y el ministro Pedro Infante, ahora el viceministro Alexander Vargas Mimó, como secretario ejecutivo de la Comisión Presidencial, ha venido ya varias veces a visitarnos, y a apoyarnos, se está ampliando una propuesta para nosotros, luego que logremos el Instituto Regional del Deporte, podamos nosotros efectivamente mejorar condiciones para los mismos, pero eso no nos va a quitar esa iniciativa de seguir mejorando y aplicando las estrategias que nos permitan nosotros seguir administrando, porque hay una, para eso las academias, ya hoy en día, por lo menos te puedo decir academias, te puedo decir, te las puedo nombrar JR, de Béisbol, Robert Pérez, todos esos compañeros están hoy en día trabajando y apoyando a Fondela, entonces eso nos va a permitir a nosotros, ¿por qué lo digo? Porque ellos hacen uso de las instalaciones deportivas del Estado, igual Guaro de Lara, ya gracias a Dios estamos trabajando de la mano y nos están ayudando, pagando su arrendamiento, igual este, mi respeto a señor Gustavo Andrade, Cardenales de Lara, estamos trabajando de la mano, ya están también con nosotros, con los canos de arrendamiento, eso nos va a permitir a nosotros decirles, mira, nuestras instalaciones como fundación, el ingreso propio es esto y esto es lo que tenemos para ustedes, entonces por eso te digo que hay una relación muy bonita en Fondela y que bueno, todos estamos respetando y trabajando en conjunto. Eso de los canos de arrendamiento, Miguel, ha traído mucha cola y ha traído muchos ronrunes por aquí, otros dicen otras cosas por acá, las asociaciones deportivas del Estado de Lara deben pagar canos de arrendamiento por el uso de las instalaciones, ¿cómo es ese tema del canon de arrendamiento? Fíjate, nosotros tenemos, ¿verdad? Bien sea, tú sabes que somos una administración pública la cual nos regimos por lo que la Contraloría del Estado fije. En este caso, nosotros llegamos y aquí empresas privadas del deporte, de esta forma te lo voy a ratificar en la parte legal, que tenía una instalación del Estado en comodato 100%, donde ella hacía su arrendamiento. En la ley, eso no se puede decir, hay un equipo realmente formalizado para nosotros fijar unas alianzas. ¿Qué pasa? Nosotros íbamos ratificando eso. Una asociación, una academia que cobre una mensualidad en una instalación deportiva a los atletas o algunos, decirlo así, seguidores de alguna disciplina deportiva que no tengan cómo cancelarla, eso es algo que nos propone a nosotros regularla. Nosotros consideramos testimonios propios donde ahí, acá se cobraban 25 dólares al mes por una atención de disciplina. Resulta ser que en una instalación del Estado público, y ahí existía la contradicción. Eso existía, te puedo decir, te voy a nombrar una, ¿verdad? Que hasta ahora estamos relacionados, los libertadores, ¿sabes cuál es? Donde está Tenis, allá en la larga, en el este de la ciudad, ahí no existía ni un logo que era de la gobernación. Un amigo mío, ¿verdad? Cuando yo coloco los logos de la gobernación de Pundera, en las paredes, y formalizamos la cosa, él me llama a mí, sorprendido, porque él pagaba casi 40 mensual, ¿verdad? Para una clase de tenis, y la cual resulta que acontece que él pensaba que era privado 100% la instalación, ahí no correspondía a nosotros regular, pues, automáticamente a llamar a la gente, y ahí no se puede cobrar tanto, porque eso es lo que está disminuyendo la participación deportiva de algunos muchachos que son de bajos recursos, ahí es donde nosotros nos pusimos a la disposición de asesorar y nos pegamos a la ley orgánica de protección de niños y adolescentes, la ley de la mujer, nos apoyamos con todos los recursos que podamos aceptar, así que le solicitamos al tribunal, una acción de protección va a proteger a nuestros muchachos, pues, y por eso te puedo decir que también aquí hacía falta, ¿verdad?, un tema de comunicación con también esas personas que son responsables de las asociaciones de las escuelas, hoy en día ellos se comunican con nosotros y nosotros lo asesoramos y por eso fijamos un equipo multidisciplinario que tiene que ver con cobranza, con jurídicos que se encargan de hacer el cano de arrendamiento a esas academias privadas que hacen uso de las instalaciones del Estado y están fijados que tienen que firmar un contrato. Es decir, no son todas las asociaciones que deben... Un convenio por el uso de las asociaciones. Pero no son todas las asociaciones, por decirte un ejemplo, aunque desconozco el caso, por ejemplo, la asociación de boxeo el gimnasio Omar Catarín. Ellos no tienen allí una academia donde cobran 40 y 50 dólares. Ellos entonces no te pagan arrendamiento. No, porque fíjate, es depende. Recuerda que Fundación del Deporte para el Estado tiene una responsabilidad directamente con los atletas de alto rendimiento o las escuelas en este caso. Pero por lo menos Crofi, para nosotros Crofi no pasa a un nivel de alto rendimiento nuestro, ¿no entiendes? Porque son actividades físicas muy privadas y los entrenados son jugados y ellos hacen vida en una instalación nuestra. Y si se hacen vida en una instalación nuestra, ellos tienen que cancelarle a un cano de arrendamiento a Fundación del Deporte para el Estado porque es una forma de nosotros subsistir. Aparte de eso, fíjate, en esa disciplina del Crofi, el cobro para cada compañero por allá en una de las instalaciones son 25 o 30 dólares mensuales y tienen 250 personas activistas en su programa deportivo saca tú la cuenta. Entonces, nosotros tenemos que fijar un cano de arrendamiento por cuestiones de contraloría, por cuestiones de autogestión, pues nosotros tenemos que fijar nuestros recursos propios para la Fundación y nosotros poder responderle a nuestro protagonista de alto rendimiento, aquí están los zapatos, aquí están las camisas, aquí están las gorras, aquí están los lentes, ¿me entiendes? O sea, nosotros entregamos ahorita, en la primera entrega de la primera fase, a piscina le entregamos tabla, gorro, lente, al béisbol le entregamos su pelota, guantes, jabalinas, entregamos jabalinas ahorita, o sea, hicimos una entrega para nosotros poder seguir también, eso nos permite seguir rehabilitando las instalaciones deportivas, la pintura, el rodillo, las cosas, pues, gracias a Dios por la mano de obra y reconozco el trabajo por la cuadrilla porque no pagamos empresas privadas, nosotros mismos. Lo que sí necesitamos es seguir recaudando lo que nos corresponde como institución para quedar bien, no nada más con los atletas, sino con la contraloría que hace sus vallazgos y sus exigencias propias. Miguel, a mí me dijeron Miguel González, presidente de Fundela, de una vez yo fui, vi el Movimiento por la Paz y la Vida. ¿Cómo se llevan? ¿Cómo puede ser compatible el Movimiento por la Paz y la Vida y la Fundación para el Deporte del Estado hablar? Fíjate, el Movimiento por la Paz y la Vida, bueno, ya tú muy bien conoces cuál es la misión y la visión y una que lo dirige un atleta de alto rendimiento que es el viceministro Alexander Vargas Mimou, es mi jefe. Tenemos rato combatiendo. Nosotros en el Movimiento manejamos que si quitamos con un balón quitamos una arma, con un balón disminuimos el ocio, con un balón logramos una cantidad de cosas, la droga y bueno, la redundancia, la inclusión y el Movimiento por la Paz y la Vida a nivel nacional está fusionado con el deporte, la cultura y la recreación. Realmente para nosotros ha sido muy importante esta iniciativa porque a nivel comunitario nosotros tenemos los núcleos de paz y bueno, ya estamos incorporando una cantidad de personas hasta en algunas disciplinas, ya le estamos promocionando disciplinas a esos promotores deportivos comunitarios que tienen una cantidad de chamo en las canchas que lo están recuperando, lo están entreteniendo a través del deporte. Bueno, ha sido realmente hoy en día el movimiento en el Estado Lara está fusionado con el departamento deporte para todos, que están ahí ellos formando como técnicos deportivos, para salir a la captación y llegar hasta diferentes instalaciones deportivas y comunidades. Igual, bueno, un trabajo articulado con alto rendimiento porque a nivel nacional te puedo decir que el viceministro Alexander Vargas tiene a nivel nacional, él es el responsable de la red de deporte del movimiento por la paz y la vida. Entonces aquí en Lara tenemos un coordinador y se fusiona, hace el trabajo articulado con el departamento de alto rendimiento. Es decir que más equipo pues. Miguel, cuando me explicabas lo del cuadrante que tenías de seguridad en lo que es el área de el Napoleón Rodríguez, el velódromo, Antonio Herrera, piscinas olivarianas, Aquiles Machado, todas esas áreas deportivas que están por allí por ese sector y te pregunto, ¿ese cuadrante de seguridad está en el edificio Milagro de Reyes en el velódromo? ¿Lo seguirán usando para eso o no lo usan para eso? Pero allí está entonces la Policía Nacional Bolivariana. Explícame cómo es ese movimiento porque también es una de las noticias que, bueno, al principio de tu gestión dio mucho de qué hablar. Claro, fíjate, allí es un recurso que nosotros consideramos que es la seguridad porque la comunidad también, ¿verdad?, interactuamos con la comunidad a través de los CLAC, los consejos comunales, la VCH del sector y las iglesias cristianas. Entonces, ellos nos exigían a nosotros, pues, fijar un espacio, una metodología que nos permita al menos garantizar la seguridad y la paz en el sector porque incluso en el frente al velógrafo está la instalación deportiva Fortunato-Lellana. Allí se la pasaban los guiar una cantidad de carros, música, disparos y licor y respetando, pues, la convivencia ciudadana. Entonces, una serie de cosas como esa y también lo que te explicaba en la inseguridad de las instalaciones deportivas. Bueno, nosotros consideramos hacer un trabajo articulado con la policía bolivariana porque realmente los vigilantes nuestros en tal sentido son vulnerables porque ellos no utilizan armamento apegado a la ley. Ellos son los que son vigilantes preventivos. Ahora, con ellos hemos logrado tener seguridad no solo para el velódromo sino para los atletas, para la comunidad y para hasta el sector estudiantil que va a estar en cualquier momento siendo parte del uso de los públicos. Eso nos permitió a nosotros la convivencia con ellos allí. Y bueno, está el mismo edificio estaba siendo devalijado por el amigo de lo ajeno. Estaba en estado de abandono. Yo mismo personalmente fui y hice una inspección ocular, revisé por los cuatro puntos cardinales y en verdad certificamos que había una situación de inseguridad allí. Hasta los indigentes se estaban metiendo allí. Los de la comunidad que consume alguna sustancia entraban allí. Una serie de cosas. Bueno, colocamos el cuadrante, gracias a Dios. Bueno, ellos están allí, no meten privado de libertad allí, no tienen por qué hacerlo. Ellos hacen su procedimiento, ellos tienen unos módulos como la aduana, como la carabobo, ellos tienen otros espacios y bueno, realmente lo que si bien estos días están, es los chicos que consigan ser en las canchas nuestras, en las instalaciones nuestras, haciendo deporte, violando el decreto, se lo van a llevar por allí y van a aplicar el trabajo comunitario. Eso es verdad, corresponsabilidad, eso sí lo vamos a hacer. Hasta yo voy a estar presente porque nosotros cumpliendo el decreto presidencial, las ordenanzas y aparte de eso el decreto que fija nuestra gobernadora, cuidar a nuestros ciudadanos del COVID, tenemos que nosotros actuar con nuestro Estado. Miguel, ya para finalizar, Miguel González y las asociaciones, los presidentes de las asociaciones, ¿cómo se la lleva? ¿Cómo ha estado esa convivencia con cada uno de los presidentes de las asociaciones deportivas? Más allá de lo que ellos puedan trabajar tanto con Deportes para Todos como con Deportes de Alto Rendimiento. Quiero saber, Miguel González como presidente y cada uno de esas asociaciones. Bueno, delante de Dios todos somos iguales, ¿no? Y delante de la ley también. Si estamos apegados a los procedimientos administrativos que la ley exige dentro del proceso de fundación del deporte para el Estado de Clara, todo chévere. Todos están llamados a fijar sus actas constitutivas, actualizarlas. El presidente de cualquier fundación, asociación, tiene que estar actualizado con los miembros que le correspondan y bueno, y si están haciendo vida activa en una instalación del Estado, bueno, el llamado es que hagan bien sus observaciones con el cobro, que le hagan a los atletas, ¿verdad? A las inscripciones y todo ese tema y que bueno, esté fijado por el cano de arrendamiento de Fundeles que se pongan a derecho. Siempre se los he dicho y creo que realmente de eso sí te puedo decir, hermanos, que hemos tenido una gran experiencia donde muchas personas que tienen años en el deporte se han venido por acá. Hoy en día, bueno, fíjate, Carlos Torres del Béisbol, toda una vida, un maestro del béisbol aquí en la área reconocido, checan, todos se han puesto para este lado. En lo primero, bueno, yo se sentía observado porque honestamente, bueno, ellos no le habían fijado un cano, no le habían hecho un contrato. Pero hoy en día se le está haciendo su contrato para que tengan la legalidad del uso de las instalaciones. Y bueno, ahí vamos. Y aprovechando el escenario, yo, a las iglesias cristianas evangélicas que cada vez la demanda de solicitud de los espacios es mayor, tienen las puertas abiertas. Los movimientos sociales tienen las puertas abiertas. Y bueno, ¿qué más le puedo decir, hermanos? Todos estamos a la disposición de servir y crear sentido de pertenencia a las instalaciones deportivas. Y bueno, te puedo decir que llevamos 27 instalaciones deportivas visitadas con la cuadrilla de malezamiento. Y bueno, los atletas que se quieran incorporar para el mantenimiento, chévere, están llamados también porque necesitamos mano amiga. Nosotros les garantizamos la prevención COVID-19. La Villa Bolivariana quedó hermosa la primera torre. Miguel, a eso iba. ¿Están preparados ante cualquier situación y colocar las instalaciones deportivas a la orden de esta prevención que se está trabajando en todo el país contra el COVID-19? Cumpliendo con los lineamientos de nuestro presidente Euron Nicolás Maduro, de nuestra gobernadora, el Ministerio de Salud que son la rectoría de la misma, nosotros estamos a nivel nacional a la disposición de que todas las instalaciones estamos en un estado de emergencia, nosotros estamos puestos a derecho de la ciudadanía, de todas que venga vuelta a la patria como lo está haciendo nuestro presidente, nosotros estamos a la disposición de ponerle la atención a la disposición con una atención social reconocida a nivel mundial hoy en día, gratuito, humanista, sin hacer sección de personas, sin erradicación de cambios y pensamientos políticos. Todos somos iguales, por eso te decía que delante de Dios todos somos iguales, así como lo han visto ustedes en el Napoleón Rodríguez, ahí se alberga 80, 120 personas fáciles con toda la atención, desayuno, almuerzo, cena, atención especial para los niños, para los adultos mayores, su cena, y bueno, igual forma el equipo de trabajo de la Villa Bolivariana a cargo de un equipo especializado en materia de salud, y ese está atendiendo a nuestra gente, bueno, nuestra ciudadana gobernadora rehabilitó la primera torre, Lara, que allí está bello y hermoso, eso quedó bonito, los apartamentos, gracias a Dios, y queda, como ella lo dice, a la disposición, apenas pase esto, a la disposición a la orden del estado, Lara, la casa del ajedrez, quedó una belleza, hermosa, y bueno, se van para la segunda fase de rehabilitación de las torres, y seguimos hermanos, ya no nada más Máximo Vitoria, sino también ¿qué le hicieron a la casa del ajedrez? a la casa del ajedrez, todo lo que es la parte de electricidad, las bombas de agua, las filtraciones se le quitaron, se pintaron, se rehabilitó las áreas comunes, los aires acondicionados, todos se hicieron a la disposición, este, no, la verdad que quedó muy bella, te invito cuando quieras, estamos cerca, estamos cerca, a la casa del ajedrez, invitamos, te iba a preguntar, de mi comunidad, de mi comunidad le toca la instalación deportiva de Luis María Castillo, he visto que han tenido algún movimiento allí, ¿qué han hecho allí en Luis María Castillo? La tengo cerca de donde vivo. Bueno, ahí no estamos, como dice una señora, matando a los árboles, estamos podando, estamos recuperados, alumbrados, Luri Dios Mediante empezamos a pintar la cancha de Luis María Castillo, estamos haciendo, bueno, los esfuerzos para botar toda la basura, concienciamos a la comunidad de que no boten las bolsitas de basura para dentro de Luis María Castillo, allí convocamos a las asociaciones del béisbol, los clubes, y bueno, le hablamos que también tienen que abotarse también, con sentido de pertenencia a lo de ellos, te está invitado a entrar también al Chino Canónico para que vean la hermosura que entre Jundela, Asociación y la escuela hemos logrado nosotros avanzar, eso está bello, estamos por la parte externa, eso quedó el gramado recuperado, la chamota la regaron, el alumbrado, ahí está Carlos Torres y el compañero solo, estamos todos de la mano, necesitamos una alianza perfecta con los compañeros de Pablo Menavie, pintura de Menavie, estamos trabajando en equipo, tienen una fundación trabajando con nosotros fuertemente. Bueno Miguel, agradecido de verdad por este rato de entrevista y de conocer un poco entonces lo que se está haciendo en la Fundación para el Deporte del Estado Lara. Gracias, bueno, estamos preparados hermanos, preparados y bueno, los atletas mucha receptividad y bueno, estamos esperando que hice este proceso para también interactuar con los atletas dado que junto al tribunal vamos a colocar unos defensores deportivos que van a estar desplegados en diferentes instalaciones deportivas velando por los atletas para que no tengan algunas irregularidades allí o si la obtienen ellos tengan su defensor deportivo también. Para la próxima entonces me permites hablar con Arnoldo como Deportes para Todos y con Egmont como Deportes de Alto Rendimiento eso está turno al bate cuando quieran ellos te van a colaborar con toda la información requerida ahorita están trabajando con el pago de la beca yo creo que ya más tarde del lunes se le paga a todo el mundo la beca y se van a atender más tarde del mar a los atletas de atletismo y de grima con sus zapaticos y unas cositas allí bueno muchísimas gracias entonces Miguel González presidente de la Fundación para el Deporte del Estado Lara nos acompañó en esta entrevista a través de Somos Televisión y su programa Diálogo Abierto será hasta una nueva oportunidad cuando Dios mediante estaremos con todos ustedes se despide Daniel Alejandro Rodríguez